Y miren amigos, es la soledad en el municipio de Chavinda. Una comunidad que hace honor a su nombre, porque en realidad sí está sola. Ahora, pocas personas la habitan. En su mayoría han emigrado hacia los Estados Unidos. Las pocas que se han quedado se desempeñan en la agricultura. Vean así como es, que está allí. Ahora señores, de aquí es originario un amigo por ahí virtual, Salvador Álvarez. Álvarez Navarro, el cual presume de ser americanista. Ahora, tanto así, ha llegado su simpatía, o no sé, fanatismo, de que su casa, allá está, aquella que se ve allá, está pintada de amarillo con azul, haciendo honor a ese equipo de fútbol mexicano, que se llama El América. Miren este árbol de mezquite, desde que yo recuerdo está allí. Seguramente han tenido unos 100 años, o quizá más. Sí, ya. Me vine desde allá a Bajacuarán, pegado ahí a la montaña, pasando por el paracho de Comatán. Y aquí es la chole, así le dice la gente. Es la soledad. La agricultura que se practica es las fresas, las sandías, melones, pepinos, alfalfa. Ocho, maíz, sorgo, sorgo, quizá algo otros, como las cebollas, jitomates, chiles y más. Que vienen a constituir la economía de estas comunidades de migrantes. Así es, queridos amigos. Estoy haciendo un recorrido por los pueblos, ciudades, camines de Michoacán. Quiero decirte que, si te gustan los recorridos, si te gusta conocer los lugares de mi bello estado, estás en el lugar correcto, estás en Michoacán. Bueno, todo nuestro país es hermoso, pero Michoacán, de veras, se volaron la barbaridad. Ya sea la naturaleza, ya sea el Creador, según las creencias, las convicciones de cada cual. Michoacán. Desde aquí quiero enviarles un fuerte abrazo, un cordial saludo a todos. Mis contactos, seguidores, amigos, familiares. Y, como dijo Salvador Álvarez Navarro. Él es un americanista recalcitrante. Arriba el América. Y que se enojen los chivas. Así es. Permítanme. Y ahí está. Sale. Ya les digo, amigos. Vamos aquí en un recorrido. Por. La soledad. En realidad sí está, sí está solo el pueblo ahí. Está solo. Haciendo honor a su nombre. Aquí adelante hay otra comunidad a la derecha. Desviación a la cuestita. Pero antes está Magallanes. Ahorita se los indico. Más adelante está Chavinda, que es el municipio. Pero a la izquierda, con rumbo a Zamora, está La Esperanza. Y está San Juan Palmira. Ya les digo, amigos. Y más allá está El Llano. Ario y ya, Zamora. Entonces, este es un camino alterno. Para venirse de San Pedro Caro. Llegan a Pajacuarán. De Pajacuarán, por toda la orilla. Se van. Se vienen, perdón. Y salen a... El paracho. Y luego el paracho. Tecomatán. Y luego tecomatán aquí. Suben. Y llegan a La Soledad. Y ya. Estamos llegando a la desviación de... La Cuestita. En días pasados fue una fiestecita que hicieron allí. En honor del vino niño. No, no hubo gente. Tuve que ir. Ya les digo. Allí está, amigos. Miren.